Amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Silvia y si tú quieres aprender a realizar estos tres diseños de uñas fáciles y bonitos, quédate aquí conmigo. Entre los materiales tenemos esmaltes de varios colores, quita esmalte sin acetona, discos de algodón o algodón para retirar el esmalte anterior, mi base de ajo de roder, mi gran aliado y secreto y sopos de algodón para retirar las imperfecciones. El primer modelo yo lo he llamado brillantina y voy a trabajar con este brillito hermoso de Vogue y este rosa limonada que es de Avon. Yo he aplicado aquí mis dos capas de base de ajo en todas mis uñas y voy a aplicar a continuación el color rosadito limonada. En todos mis dedos, a excepción del anular, allí voy a colocar el brillito. Ah, por si acaso tengo un video de mi rutina de cuidado de uñas que te lo voy a dejar acá arriba en la descripción. Como ves, he pintado el dedo anular de este color brillo fiesta de Vogue que me encanta. Ahí estoy aplicando nuevamente para sellar y proteger la uña dos capas de base de ajo de roder. También me gusta proteger los extremos de las uñas para que éstas permanezcan fuertes. Y luego en todos los tres modelos y siempre retiro alguna imperfección para que todo quede prolijo y perfecto con los hisopos empapados en algodón. Resultado terminado. Hermosísimo. Modelo número uno. Para el modelo dos vamos a necesitar este color de Vogue mora, este pistacho de Avon verde y un rosa limonada. Aquí es jugar con la imaginación. Lo he llamado arcoiris porque puedes pintar cada uña de diversos colores. Y mira, así ha quedado. Se ve muy lindo, fresco y juvenil. Arcoiris como todos los colores. Puedes aplicar los colores que tú quieras, pero siempre en gamas pastel. Y para nuestro último modelo, el que me encanta, es el francés. Vamos a utilizar una base rosadita de Vogue, nuestra base de ajo de roder y este blanco. Una vez que he aplicado las dos capas de base de ajo de roder, aplico en mis uñas dos capas nuevamente de base, que es este color rosadito piel, en todas mis uñas. Nuevamente dos capas. Y aquí llegó el momento de hacer el francés, como te das cuenta. Me concentro bien y de una hago una franja y la parte de arriba realizo otra franja. Y terminado. Esto lo hago en todas mis uñas y nuevamente protejo para cuidar. Resultado final de mis uñas. Gracias por estar conmigo. Suscríbete y recuerda que seguiré subiendo videos. Te quiero mucho. Chao.